¿Por qué no me toman en cuenta? ¿Esa pregunta se la han hecho alguna vez? Pues la respuesta la tenemos aquí con nuestro especialista Román Hernández. Veamos, el día de hoy tengo una de las preguntas más solicitadas durante la semana en mis redes sociales. Y dice, ayúdenme, ¿por qué no me toman en cuenta? Yo creo que háblale a tu hermana, a tu prima o compártelo este video a quien tengas cerca y a quien sepas que le va a hacer falta. Porque de pronto nos sucede que dijimos, ¿por qué la gente no me toman en cuenta? ¿Por qué como que la gente les vale o no les importa? ¿Qué es lo que sucede? Hay cuatro cosas que yo creo que tú has vivido y que tú has hecho que de pronto como que alejas a la gente y lo que haces es que la gente te termina tirando como de a loco o de a loca. Primera, tus redes sociales son un verdadero confesionario. A veces yo me meto a cada muro y cada cosa que me encuentro publicando. Es el amor de mi vida hace un año, es el amor de mi vida hace dos años y de pronto parece un catálogo. Ahí tienes a todas tus exparejas y obviamente, ¿cómo quieres que te tomen en serio? Si tu Facebook, tu Instagram, tu Twitter parece un verdadero catálogo de modelos o modelas, ¿no? De personas que ya pasaron por tu vida. Y es que a veces también publicas cada cosa que las personas obviamente no te pueden tomar en serio. Otro punto, eres súper intenso, súper intensa. De pronto tan rápido a la semana, a los 15 días ya estás con él. Te quiero, te amo, eres el amor de mi vida. Tercero, fantasías con el futuro. Vas con esta persona que apenas acabas de conocer en un centro comercial y pasas por una tienda de novias. Y es, oye, es que a mí me gustaría casarme porque cuando nos casemos, obviamente espantas a la gente. Y el último, de pronto pareces la rescatadora o el rescatador. Yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer feliz, yo te voy a proteger. No te va a pasar nada. Así es que, si sigues alguno de estos puntos, yo te sugiero que los trabajes. ¿Para qué? Definitivamente la gente te tome en cuenta. Así es que nos vemos en la próxima cárcel. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias!